Centros temporales de tránsito fueron habilitados nuevamente tras la salida de la población venezolana que permaneció en estos lugares. El municipio de Quito utilizó más de 5 mil dólares para gastos de manutención de la infraestructura que no fue cuidada. Fueron 194 ciudadanos venezolanos quienes ingresaron a los 6 de los 8 centros temporales de tránsito desde el pasado 11 de agosto. Pese a que la disposición fue que podían permanecer máximo 5 días en el lugar, su estadía fue de 3 meses. Las autoridades mencionaron que esta extensión de tiempo se dio debido a la situación de vulnerabilidad por la que atravesaron. Absolutamente flexibles a una necesidad de ciudadanos que ustedes saben las condiciones por las que salen de su país. De entonces iniciaron los trabajos de refacción de la infraestructura. Puertas, paredes, cocinas y las camas debieron ser arregladas. Hemos tenido complicaciones, en decir, hemos tenido que recuperar el CTT. Ahora la tarea se centrará en la recuperación del espacio público, pues un aproximado de 50 personas de nacionalidad venezolana continúan viviendo en Carpas, cerca del intercambiador de Carcelén. Pues ya hacer la hoja de ruta de esta intervención guiada. Además se investiga la presunción de hechos delictivos en esta zona del norte de Quito. Si se demuestra que eso ha ocurrido, pues tiene que aplicarse la ley ecuatoriana. Los recursos fueron utilizados del Fondo de Emergencia de la URBE. Se contabilizó un total de 5.856 dólares para manutención, más la inversión de recuperación de los centros temporales de tránsito, que están nuevamente habilitados para atender a las familias que así lo requieran durante la época invernal. Informó Sofía Vintimilla.